Como ya es una grata costumbre año con año, la Asociación Músicos de Antaño que preside José Octavio Bravo Oropesa, llevó a cabo su tradicional festejo para conmemorar el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos del mundo. En esta ocasión, la organización estuvo a cargo de Salvador Trejo Briones, Hugo Trejo Muedano y Michael Osorio. Muy especialmente a nuestro amigo Pepe Bravo, que es el que organizó este evento, el que lo mantiene con vida y a quien le enviamos un saludo muy afectuoso de parte de todos los músicos. Pues vamos a grabar imágenes y a tener un resumen para ustedes, pero antes vamos a platicar con los integrantes del comité organizador. ¿Qué tal se presentan? ¿Cómo estás? Gusto saludarte y su comentario del evento. Pues es un evento que nos da la oportunidad Pepe Bravo, quien es líder y fundador de esta Asociación Músicos de Antaño y pues haciendo eco a todo lo que él ha logrado durante tantos años, pues nosotros nada más estamos prácticamente en apoyo a él porque a final de cuentas la convocatoria es a nombre de Pepe. La gente viene precisamente por nuestro amigo Pepe Bravo, a quien le mandamos un saludo y pues ahora sí que todos los músicos se están reuniendo porque eso es algo que se hacía cada año con los músicos de antaño, aparte de la fiesta normal que es del Día del Músico. Como siempre un gusto saludarte, te esperamos en el programa. Nos vemos el jueves ahí en el programa, por cierto. ¿Cómo estás? Chava, gusto saludarte. Bien, Gerardo, pues aquí felices como siempre en esta ocasión por el Día del Músico, lo celebramos en esta fecha, pero aquí estamos y queremos saludar a Pepe Bravo, que es nuestro líder y que por situaciones que ahorita él no puede estar con nosotros, pues aquí le mandamos un abrazo y que cuente con todos nosotros. Y un saludo a todos los amigos músicos que están presentes en el evento de hoy porque viene el Día del Músico, el 22, ¿no? Día de Santa Cecilia. Exactamente, sí, ya dos días y pues la mayoría respondieron a esta convocatoria que dicho sea de paso la hicimos con mucha primera de tiempo, unos cuantos días nada más, pero bueno, el deseo de volvernos a reunir y de estar juntos, el deseo de ver a nuestros compañeros y el estar dándonos un abrazo, conviviendo, tomando algo y bueno, compartiendo el pan y la sal, eso siempre es algo que nos une, aparte de la música, ¿no? Y qué bonito que estemos ahora reunidos, comiendo y disfrutando y festejando. Bueno, Hugo Trejo también, te tocó ahora, amigo, ser parte integrante del comité organizador. Así es, Gerardo, un saludo y un saludo a Pepe Bravo, que es el que nos invitó a sumarnos a esta gran asociación de músicos de antaño, donde todos los que están aquí presentes son los que conforman los músicos de antaño y que gracias a ellos armamos y tratamos de organizar y sumar a lo que ya Pepe Bravo cada año ha realizado. Entonces, sin ellos, los que están aquí presentes no sería este evento que se hace cada año. Esperamos que siga la música, que todos ellos estén con nosotros apoyándonos y que hagamos más eventos de estos. muchas gracias. Saludos a todos los músicos y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. y bueno, saludos también a Trevo Levens, ¿verdad? Trevo Levens, que siempre... Trevo Levens, aprovechamos del comercial. El comercial de Trevo Levens, viaja, conoce, aprende y diviértete. Por aquí estamos presentes. las mujeres, que están hace consumo sonidos a la hora, que siempre quité. De SUEVACIÓN 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 DE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pepe, te queremos mucho, te deseamos que te recuperes, seguramente Dios tiene muchos planes todavía para ti. Repetimos, un abrazo para Pepe y para todos nuestros hermanos músicos, con el cariño de Grupo Latino. Un saludo a Gaceta Social que nos permite llegar para ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Gaceta Social, saludos. Un saludo también para Gerardo Hernández. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos, saludos a los que están viendo allá, que no pudieron venir a este gran evento de los músicos de antaño, saludos también a Pepe Bravo, ahora sí que es alguien muy importante en este lado, estamos muy contentos después de la pandemia estar aquí, y bueno, prepárense, sigan emanando amor y expresándose con la música. Gracias, Jesús. Bueno, pues nos agrada mucho volver a reencontrarnos en esta fiesta que es de los músicos de antaño, con el gusto de poder compartir con Pepe Bravo en ausencia en este momento, y compartir con grandes músicos, es un honor para mí, Duda Show siempre presente. Víctor, por favor, como siempre, gusto saludarte. Agradeciendo tu participación, como siempre con nosotros, yo muy contento y muy agradecido por esta reunión, y envío una felicitación a todos los músicos de antaño, convocados por Pepe Bravo. Muy agradecido con él por su noble labor, su poder de convocatoria, que ha logrado unirnos a todos los músicos de Hidalgo, y le envío una calurosa felicitación, un abrazo y un pronto restablecimiento por su salud. Ruego por ello, y muchas gracias. Jesús, tenemos pendiente dos reconocimientos en Gaceta Social, Rebeca y Víctor, hay que trabajarlo, amigo. Bueno, de alguna manera, por el trabajo, no hemos podido hacer las etapas de acoplamiento para los reconocimientos, pero bueno, pues aquí están para programarlos, y de alguna manera, en fecha próxima, con mucho gusto, estaremos al pendiente para que tú nos digas, y hacer este reconocimiento para Rebeca y para Víctor, que se lo merecen por toda la trayectoria que tienen en la música. Excelente, yo creo que ya hacía falta este tipo de eventos, que la verdad se agradece mucho, ¿por qué? Porque algún día podemos estar o no estar, ¿no? Entonces hay que aprovechar toda esta gente que nos acompaña de grandes músicos, grandes músicos talentosos, y la verdad que es algo impresionante, y que esto se siga organizando, gracias a Pepe Bravo por esta gran oportunidad, y también para ti, Pepe, que la sigas pasando a mi padre. Y respetos también para ti, y para ese gran grupo aferrado que sigue trabajando. Gracias, pues seguimos al pie del cañón, y recuerden que sigan la huella de aferrado, y pues tratamos de hacer lo mejor que se pueda, al gusto de la gente y para todos ustedes. En este gran evento, se dieron cita a grandes músicos de antaño, que incluso aún están activos, para convivir y manifestar su estimación y agradecimiento al fundador de este grupo, José Octavio Bravo Oropesa, a quien hicieron entrega simbólica de merecido reconocimiento, pues por cuestiones de salud, no pudo estar presente en tan importante acontecimiento. Y queremos darle un pequeño conocimiento a nuestro amigo, líder de Músicos de Antaño, y si nos ayuda, chavo. Este es un reconocimiento para nuestro fundador de Músicos de Antaño, José Bravo Oropesa. Quiero un aplauso para él. Muchísimas gracias a todos ustedes, que en el cual todos ustedes participaron, y está haciendo hoy un día desgraciado. Muchas gracias, Jefe, por este reconocimiento a toda su trayectoria en la música de Hidalgo. ¡Felicidades! Desde aquí le mandamos muchos saludos, muchos abrazos a Pepe. Pepe sabemos de hace mano que está ahorita en una situación delicada, pero sabe que nosotros lo abrazamos y que lo queremos, y que es como si estuviera aquí con nosotros. Un fuerte abrazo para Pepe, sabe que lo queremos y que lo amamos. Y claro que sí reconocerle a Pepe, que gracias a su iniciativa, ha fomentado los lazos no solo de compañerismo, también de amistad y de cariño. Porque en la última reunión que tuvimos en el 2019, estuvimos aquí compartiendo todo, después se vino la pandemia, una situación muy difícil para el regreso musical, pero ahorita ya lo estamos retomando. Y gracias a ese lazo emocional que Pepe ha sabido sembrar en cada uno de nosotros, hoy estamos aquí. Pepe, te agradecemos con el corazón y te abrazamos con un halo de luz para que en el próximo festejo estés con nosotros. Sabemos que en el corazón y en el espíritu estás aquí y te abrazamos. Muchísimas gracias Pepe por todo lo que nos has dado. Pepe, muchas gracias. A nombre de todas las personas que asistimos al día de hoy, hicimos este presente. Gracias al granito de arena de todos. Un pequeño detalle simbólico, pero es para él. Dice, músicos de antaño, otorga el presente reconocimiento a José Octavio Bravo Ropeza por su trayectoria musical con nuestra admiración y respeto. Noviembre de 2022. Gracias a todos ustedes. Pepe, un saludo. Antes que las cosas pasen, creo que ustedes les comenté que Pepe era de proyectos, siempre proyectos, siempre proyectos. Y este es el más interesante, el reunir a músicos de todo el estado. El hacer un libro digital que tiene con la música de todos los que pudo capturar. De Sima, de Ciudad Sabun, de todos lados, Pepe siempre fue un emprendedor. Pero yo no quiero seguir en este tema. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para los organizadores. Gracias. Gracias. A ustedes por seguir adelante con este proyecto. Pues es de las primeras ocasiones que estoy con esta reunión, con los amigos. Y de verdad que me había perdido de momentos bien importantes. Puros músicos que conozco ya desde hace mucho tiempo. Y hoy tuve la oportunidad de estar con ellos. Y de verdad, qué padre, qué bonito. Qué oportunidad nos hemos dado de estar con ellos compartiendo estos maravillosos momentos. Quiero mandar un saludo y un aplauso con todo el corazón a todos los que se nos fueron con la pandemia, a todos los compañeros que nos abandonaron en la pandemia pasada, por lo cual no se hicieron las dos reuniones pasadas. Cada año se hace una. Y no fue posible por esa situación. Perdimos a muchos compañeros, compañeros muy queridos, muy estimados. Y también que sirva este medio para, en nombre de todos los compañeros que estamos aquí reunidos, mandarle un abrazo muy solidario a nuestro buen amigo Pepe Bravo, que está un poquito mal de salud. Y esperemos que Dios le restaure su salud y que más adelante se incorpore aquí con nosotros a estas reuniones, ya que él fue el iniciador, como tú te acordarás, de estas reuniones año con año. Y para nosotros fue un ejemplo a seguir. El estar aquí en estos eventos no tiene nombre, tiene un plus que a nosotros nos llena mucho eso. Entonces, estar con los compañeros de Búsicos de antaño y los nuevos, las nuevas generaciones, pues es algo inédito eso. Algo muy bonito. Afortunadamente estamos aquí y vemos a gente importantísima en la música, Gerardo, importantísima, ¿eh? Realmente gente como el maestro Mario Gándara, como el maestro que está en la guitarra, con el maestro Campos Bardales, como el maestro Bernabé. O sea, nosotros somos de este tamañito, al nivel de estos grandes señores. Muchas gracias, Gerardo, por tu invitación. ¡Gracias! 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 Para Producciones, Cofilm y Tavidalgo Voz de Imagen, reportó Gerardo Hernández Amador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!